Canal 6 TV ¿Te imaginas que en algún espacio de tu casa te encuentres algún menor de edad? Ya sea tu hija o tu hijo, sobrino o sobrina, hermano o hermana, arrinconado en una pared sosteniendo sus piernas contra el pecho mientras llora, temerosa o temeroso de que algún familiar se le acerque para taparle la boca y abusar de ella o él. Este escenario forma parte de la campaña No te calles, impulsada en 2018 por el Consejo Nacional de Población como parte de las estrategias para erradicar los casos de abuso sexual. Sin embargo, es lo que viven cientos de niños y niñas dentro de sus hogares. Datos del Informe Anual Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México de la Procuraduría General de Justicia indican que del 2014 a enero del 2019 existen 9.659 averiguaciones previas y carpetas de investigación por abuso sexual. Sin embargo, solo 43 casos están registrados contra niñas y niños de 9 a 14 años, esto debido a los prejuicios familiares que provocan que las personas no denuncien los delitos como la cercanía con el agresor y la vergüenza, así como la falta de confianza en las autoridades. Los datos son estremecedores ya que se estima que uno de cada tres niños son abusados sexualmente por algún familiar. Además de no contar con estadísticas sobre el número de infantes abusados sexualmente, el problema radica en las afectaciones que este delito causa en los menores. Por mencionar una de ellas, están los embarazos. Las niñas de 9 a 14 años de edad son quienes reportan la mayor cantidad de embarazos por abuso sexual y se estima que el 90% de los casos son generados por conocidos o familiares. Tan solo de 2011 a 2017, los embarazos de niñas en este rango de edad aumentó un 3.2%, pasando de 11.336 casos a 11.704. En México, las autoridades de salud deben seguir un protocolo para la atención de abuso sexual y embarazo por violación. En caso de abuso sexual, el médico debe ofrecer el anticonceptivo de emergencia y se debe prescribir profilaxis contra el VIH-Sida. Además, debe registrar las evidencias médicas de violación y atender las lesiones físicas. Por embarazo producto de una violación, el médico debe prestar e informar sobre el servicio de aborto a la víctima. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, existe un programa piloto en línea de ayuda para quienes necesiten información y asesoramiento respecto a sus derechos. Además, en coordinación con UNICEF, la Ciudad de México, Coahuila y Durango, se preparan otras acciones encaminadas a brindar apoyo psicológico e identificar situaciones de violencia que podrían derivar en delitos. Otra estrategia para prevenir y erradicar la violencia sexual es buscar empoderar a las niñas, niños y adolescentes.